Es julio. La lluvia cae intermitente a lo largo de los días. El sol quema como si fuera mayo. Llegaron las aguas y con ellas la canícula. La tierra huele a barro y comienza a dar sus fuertos. El alma se regocija durante este ciclo. Las milpas gilotean y las calles del pueblo se llenan de charcos donde los pies de los transeúntes chapotean alegres al compás de sus cansados pasos. Como cada año, el puente de la machincuepa se llena de algarabía. Ahí se reúnen los arrieros con su recua de mulas y su chinchorro de burros para emprender el viaje que habrá de llevarlos por caminos y parajes hipnotos. También llegan amigos y familiares y vecinos para despedirlos, para desearles buen viaje y, si se puede, hacerles algún encargo. Corales, cigarrillos, papaloquelite, cocos, cuásteles, machetes templanos, un poquito de chíngere para tonificar el alma, coloreete para que las mujeres del pueblo se maquillen y peinetas para que adornen su cabello. Hace tiempo que el anao de China dejó de llegar al puerto de Acapulco. Pero eso no importa. Se ha hecho costumbre entre los guerreros de mi pueblo seguir realizando el viaje que antaño proveía a estas tierras de artículos traídos allén del mar. El mango de Manila y el tamarindo de la India. Las especies y la canela de Ceilán. El clavo y la nuez moscada de Tidore. La pimienta negra de Sumatra. Las vajillas y jarrones fabricados con porcelana azul y blanca. Los manteles y servilletas de lino oriental. Los cubremesas bordados en seda. Imágenes religiosas talladas en marfil. Tibores, obelinos, mantones bordados. Trabajos de concha nácar. Joyas de filigrana de oro. Ropas bordadas en oro y plata para sacerdotes. El estaño, el plomo, el hierro, la pólvora y la sal. Hoy todo eso ha cambiado. Pero los arrieros de Acapulhuac siguen yendo hasta esas tierras que lindan con el océano pacífico. A comerciar con productos de las costas de Guerrero. La java con cerámica que imita bien a la porcelana. Pescado, chaquira, arbolitos de espumilla, sal de salina cruz, algodón coyote, coco callaco y coco sucato, estanco de tabaco. De paso, transportan artículos de los parajes que van encontrando en el camino. Chiles, aguacates, jitomate, rebozos de tenancingo, canastas de tonatico, trastos y comales de barro de chilapa, mezcal de chilpancimo. Es julio. La lluvia cae intermitente sobre el caserío. El sol quema como si fuera mayo. Llegaron las aguas y con ellas el verano y la canícula. La tierra huele a barro y comienza a dar sus frutos. Los arrieros inician su viaje. A lo lejos, las notas de un violín y una jarana desde temprano se acompañan su andar. Bajito, la letra de una canción se deja escuchar. Guajito sí, guajito no, medio que traje se me acabó. Guajito sí, que al cabo que medio que trae vaya lo gasté. Guajito no, guajito sí, métete, métete por aquí. Guajito sí, guajito ya, métete, métete por acá. Guajito sí, pues vente pues, vamos y vamos a Acapulco. Guajito sí, pues tomo un real. Compra pulquito en el tinacal. Los veo alejarse. De mis ojos brota una lágrima silente. Sólo Dios sabe si volverán. El santo patrono del pueblo, San Bartolomé Apóstol y la Virgen de la Soledad del puerto de Acapulco habrán de guiar sus pasos. De pronto se detienen. Voltean a ver el séquito que ha venido a despedirles. Se despojan de sus sombreros y los agitan en todo lo alto. Sus botes se repiten con un dejo de nostalgia. Adiós camaradas, a la vuelta del viaje. Nos vemos. Dese murmuración. Quajito sí, guajito ya, métete, métete por acá. Guajito no, guajito sí, métete, métete, métete por aquí. Guajito sí, guajito ya. Música Gracias.